muy buenas a todos amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de black light retribution estamos aquí en el modo s en el cual en el día de hoy estaremos haciendo el segmento tratando de sobrevivir número 4 como pueden ver aquí hay cuatro bueno aparte de mí somos cuatro integrantes entre ellos tenemos a raikon 24 desde el clan gore a viper y a shadow shock del clan beca así que un saludo para ellos así que espero que podamos superar todos los niveles así que vamos a iniciar así que amigos estamos aquí aquí podemos ver estamos nosotros cuatro así que vamos a reagrupar nos porque aquí vendrán los zombies a pelarlo apelarnos las nalgas pero somos cuatro se supone que si somos cuatro debemos resistir mucho más vamos a ver dónde están creo que si bien estos hombres tienen tóxico si me parece que mientras más personas estén jugando pues el nivel es mucho más es mucho más difícil mucho más difícil venga ya superamos la primera ronda la segunda oleada amigos viene la segunda oleada así que vienen los amiguitos de ales gamer así que hay que activar voy con mis amigos muerta fuck a esa o sea no es una serie de investigación ni a la otra política una torreta automática acabamos de poner el escudero no puedo creerlo amigos nos han destrozado y si nadie me ayuda pues voy a morir ahora sí está difícil el nivel esta vaina señores está lamentablemente pero increíble rayos el que me iba quema nalga dónde está ahora sí es verdad que se van a joder cuando ha llegado el master racer ok ok vamos con ello con nuestros amigos vamos a darle apoyo pesado este es el apoyo pesado está muy sobrecalentado oleada estoy en un espacio muy cerrado así que voy a WTF joder amigos joder joder la más larga mi hardsuit está dañado llevo mucho tiempo grabando pero WTF realmente quiero ver hasta donde ya íbamos perro de mierda poquito de no 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 se lo va a quedar ahí abajo muy bien el salseo salseo aquí salseo aquí o el grande acabaron conmigo la viper haciendo todo lo posible por no dejarse caer por el enemigo así que vamos a poner la cámara principal para que observen y ahí viene el grandote que es el más temido de todos el más creo que si él activa eso primero antes de que el grande no le está haciendo nada increíble amigos pero en la viper todo un profesional ese grande es peligroso wow increíble esto está de película logran todo gigante para él solo todos grandes para el solo señor esto está de película ustedes no lo van a creer de película amigos cayó el primero viene viper con hulk vamos vamos viper versus hulk increíble amigos esto se está emocionando por dios le acaba de pasar como pueden ver ahí va a perder su hulk el otro y va y persigue de pie pero si lo está persiguiendo viene 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 y todavía jolt no se ha muerto dios mío el otro menos ok va y persigue de pie vamos a ver vamos viper guau qué rápido es viper amigos como han podido ver gracias a nuestro ángel salvador viper que nos acaba de salvar el trasero y bueno que se puede hacer al fin se ha podido completar se ha podido completar este modo ese con cuatro personas gracias y más a la experiencia de viper que se le agradece mucho y nada amigos espero que le haya gustado no olviden seguir en mis redes sociales los links estarán en la descripción del vídeo ya ustedes saben amigos no olviden suscribirse y nada y nos veremos en el próximo vídeo y ya ustedes saben no se pierdan no 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 CC por Antarctica Films Argentina